En esta clase lo que vamos a hacer es un análisis completo de una melodía, de un ejemplo tomado de la sonata que es el 332 de Mozart del segundo movimiento. Y aquí vamos a aplicar todos los conceptos que hemos visto. Entonces el primer paso que tenemos que hacer en todo análisis es comenzar por escuchar la música que vamos a analizar. Esto sería indispensable y digamos que nuestro análisis comenzaría mal si solo queremos especular o nada más ver en la partitura pero no escuchando. Esto sería un error analítico. Entonces vamos a comenzar primero escuchando el fragmento que vamos a analizar. ¡Gracias! Ahora sí, ya tenemos la referencia auditiva y es fundamental. Obviamente, pues esto hay que escucharlo muchas veces. Ahora sí, una vez que hemos escuchado la música que queremos o el fragmento del cual queremos analizar, en base a esto ya podemos empezar a sacar nuestras conclusiones analíticas. Es decir, aquí no estoy intentando nuevamente probar una teoría, sino estamos poniendo en gráficas la experiencia musical. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es el primer elemento en nuestro protocolo de análisis? Es el análisis tonal, que ya recordarán que hablamos de eso en videos anteriores. Entonces, en la melodía, lo primero que estoy haciendo es identificar los grados principales que ya sabemos que dan una forma, una estructura tonal a la melodía. Y aquí en la melodía están indicados, por ejemplo, está el primero, el tercero, el quinto. Aquí, aunque está en una posición métrica menos relevante que estos dos grados, aquí están en posiciones importantes, métricamente hablando. Sin embargo, como está en un punto de giro, y está en el punto culminante, además también, este quinto grado es relevante y lo marqué aquí. Aquí el cuarto grado, a diferencia de las melodías que vimos en clases anteriores, aquí el cuarto grado sí tiene una participación mucho más activa. En las melodías que vimos en la clase anterior, no encontramos al cuarto grado con este sentido de relevancia. Aquí en la melodía de Mozart, vemos que al principio de este compás, el cuarto grado sí tiene una posición importante. Después de esto, podemos ver que en este caso yo no marqué al fa, que es el quinto grado, porque aquí yo no lo percibo, lo percibo más como de paso. A diferencia de aquí, que lo siento como más importante debido a que es la culminación y el punto de giro, aquí el fa por lo tanto no lo indiqué. Pero sí indiqué la tónica y la dominante y el quinto grado nuevamente aquí, porque está en una posición privilegiada. Aquí el quinto está en el final de la idea y la tónica está al igual que aquí, el quinto están en el punto de giro. Por lo tanto, mi estructura en cuanto a grados principales son el si, el primero, el tercero, re, el quinto, fa. Estos serían los grados principales, si, re, fa en la primera idea melódica. En la segunda idea melódica es el cuarto grado, el primero y el quinto grado, que están también en posiciones relevantes. Después, podemos ver que aquí el sexto grado está tomando una posición relativamente importante, porque está en una posición métrica de relevancia. Sin embargo, vamos a ver que este sexto grado vuelve a tomar otra vez una posición importante en la melodía en este lugar. Aquí lo podemos ver con claridad. Bueno, sin embargo, lo que yo noto aquí es que este sol en realidad es un sonido auxiliar para ir al quinto grado. Y el quinto grado vuelve a estar aquí nuevamente presente con importancia. Y aquí está alternando el quinto con el cuarto, el quinto, el cuarto y el tercero. Entonces, es claro que los grados principales tienen un papel muy activo y muy importante dentro de la concepción de la melodía. Es decir, la concepción melódica de Mozart es tonal. No podemos decir que su concepción melódica es cromática o que es modal o que es atonal. Debido a estas características que acabo de señalar, evidentemente es tonal. Ahora, hay grados que también están funcionando y reforzando a la estructura tonal. En este caso, el mi natural, la flexión melódica que hace Mozart aquí, no es una modulación, es solo una flexión. Podemos ver que el mi b cuadro está en función de la nota fa. Por lo tanto, eso confirma aún más que este fa es importante en mi percepción auditiva y en mi análisis. Es decir, el mi b cuadro la sensible para resolver a fa. Entonces, de esta manera tengo aquí una estructura tonal fundamental. Si, re, fa. Pero tenemos en medio el movimiento de paso de mi bemol al mi b cuadro. Ahí está bien claro cómo el mi b cuadro es en función del fa. Y por eso lo señalo de esta manera en paréntesis para indicar que esta es una función auxiliar. Y de quien con la flecha indico que es auxiliar del quinto grado. Después, tengo la misma función para el séptimo grado al final de la siguiente frase. Podemos ver que la nota la también es un sonido activo porque es la sensible del tono y tiene su resolución efectiva en la nota si. Es decir, si aquí tomo la estructura fundamental, que sería esta. Tengo cuarto grado, la sensible, la tónica y el quinto grado. Podemos ir sintiendo el efecto de estos grados como nos están dando la estructura fundamental de la melodía original. Ahora, aquí quiero señalar algo también importante en el primer fragmento. Tenemos al segundo grado y ya habíamos visto en análisis anteriores que el segundo grado, así como el séptimo grado, son grados activos. Y son activos en relación a la tónica. Es decir, la sensible tiene su acción inmediata hacia la tónica, subir. Y el segundo grado, la acción es bajar así. En este caso, podemos ver que la nota do no tiene su consecuencia, que sería la resolución en sí. Es decir, en el si bemol, en la tónica. Y si buscamos eso a lo largo de la melodía, en realidad el si bemol que encontramos aquí, tiene una posición bastante débil, igual que aquí, como para decir que el oído capta con, en efecto, una resolución efectiva del do. Y podemos ver que este do vuelve otra vez al final de la idea melódica de esta frase. Esto, ¿qué quiere decir? Aquí he puesto en el análisis este do en paréntesis, porque es un grado secundario y es un grado activo. Y pueden ver que puse aquí una línea punteada. En este caso, la línea punteada, lo que estoy indicando y que no está como conectada a nada, estoy indicando que tiene un carácter suspensivo. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre la flecha y esta línea? Que la flecha me está indicando que en efecto hay una resolución. Que si hay una relación inmediata, que tiene que resolver. Pero acá, lo que está diciendo es que se quedó suspendida la resolución. O sea, ¿cuál es la nota que esperaríamos después del do? La que esperaríamos es el si bemol, que es la tónica. Pero sorpresivamente la frase sigue en mi bemol. Entonces, esto, por supuesto, está hecho intencionalmente y la razón de esto es para darle a la frase, a la idea, para darle un sentido suspensivo, como si estuviera Mozart formulando preguntas y que no tienen respuesta. Porque al final vemos que la melodía vuelve a quedar en el segundo grado y queda abierto, que es lo que indico con esta línea. O sea, no llega a la tónica. Obviamente, ¿qué va a pasar? Que en algún momento de este movimiento, en algún momento, esto va a resolver. Pero Mozart lo va a hacer más adelante. Más adelante ya que desarrolló su idea con mayor amplitud. Entonces, a esto le vamos a llamar formas abiertas. ¿Qué significa? Que tengo una sensación de resolución, pero no se cumplió. Entonces, queda como una especie de duda. Como una interrogación. Y sabemos que en algún momento, más adelante en la obra, se va a resolver. Por ejemplo, vamos a tomar la idea principal para sentir el efecto de este Do. Y esperamos. La resolución en sí, pero no llega, sino. Es decir, es muy interesante porque en el oído nos deja esa duda. El Do nos está pidiendo llegar al Si, porque es el grado activo para la tónica, el segundo grado. Bajar así a la tónica. Pero en lugar de eso, gira a la subdominante. Y le da como a la melodía un nuevo, digamos, como un nuevo giro. Y queda como suspensiva la melodía. Entonces, eso es lo que estoy indicando con esta línea, que no llega a nada. Estoy diciendo que este grado se siente o se percibe como suspensivo. Como si fuera una pregunta. Una pregunta que requiere respuesta. Y la respuesta no la vamos a tener de inmediato, sino más adelante, que está más allá del fragmento que estamos analizando. Aquí sí podemos ver que la tónica sí tiene una posición importante porque está en la culminación. Sin embargo, esta nota no es la resolución efectiva de este Do. Necesitamos una resolución más efectiva. Sería un Si bemol en este lugar. Este Si se siente como resolución de la nota La y culminación de este giro. Es decir, el Si no se siente como resolución de este Do. Es decir, el carácter de la frase que estamos analizando es un carácter abierto. Porque a diferencia de las melodías que vimos en la clase anterior, el efecto es cerrado. Si ustedes recuerdan la musette de Bach. Ahí está bien claro que la estructura va de la dominante de La. Y termina en la tónica, en la musette de Bach. Ahí sí no tenemos duda de que la forma está cerrada porque vemos que la melodía aterriza en la tónica. Aquí nos falta aterrizar. Entonces, aquí estamos indicando eso. Pero pueden ver que la melodía es un poco más compleja que las melodías que analizamos en clases anteriores. Aquí podemos ver cómo Mozart al quinto grado lo está acompañando con este grado auxiliar. Y que forma una flexión y que va hacia el quinto grado. Ahora, podemos ver más adelante que aquí el sexto grado toma una participación también activa. Una participación importante. Pero el sexto grado sabemos que no es un grado definitivo de la tonalidad. Al igual que el segundo. O sea, entonces el sexto es bien claro que aquí Mozart al sexto grado le da una función auxiliar con respecto al quinto. Por esa razón, a estas notas las marqué en paréntesis para indicar una función secundaria. Y la flecha me está indicando que estos sonidos se entienden o se comprenden en base a la nota fa. Es decir, la nota a la cual resuelven. Y pueden ver que el ritmo también favorece ese sentido. Podemos ver que después de las notas en 32 avos, justo el cambio rítmico en 16 avos da inicio en la nota fa. El efecto rítmico que tiene este fa, por la posición métrica y viniendo apoyado de los 32 avos, eso le da relevancia a la nota fa y nos hace percibir con facilidad que el fa es la nota de destino de lo anterior. Por lo tanto, el análisis aquí es que estos grados, el sexto grado es auxiliar del quinto. ¿Cuál es el importante? El quinto aquí. El fa, aunque tenga una duración corta, pero es imposible que pase desapercibido. Y luego confirmamos nuestro análisis al ver que Mozart nuevamente vuelve a poner la misma flexión del inicio que pone el mibe cuadro y este mibe cuadro, lo estoy también poniendo en paréntesis porque es un grado secundario, en este caso es una flexión cromática, pero ¿cuál es la función del mibe cuadro? Apoyar al fa, que es el quinto grado. Entonces aquí está bien claro que la nota eje de esta idea melódica es la nota fa, el quinto grado del tono. Podemos ver entonces, ahora sí, sentir o percibir al fa como estructural y las notas que están en paréntesis como sonidos elaborativos. El sonido estructural que es el quinto y ahora las elaboraciones. La idea completa. Y empieza en el oído a clarificarse cuál es la estructura fundamental. La estructura fundamental es el quinto grado y los sonidos sol a sol y mi funcionan como sonidos activos y elaborativos del fa. Después podemos ver que en la siguiente acción melódica no es casualidad que el mi bemol tenga una posición destacada, al igual que el quinto que vimos antes, y podemos ver que ahora la nota fa, digamos, tiene una marcha natural hacia mi bemol y mi bemol es el cuarto grado de la tonalidad. Podemos ver que este mi bemol está relacionado directamente con el que vimos en el compás 2. Es decir, es un grado que también está imprimiendo un cierto carácter a la melodía. Entonces podemos tomar desde aquí, por ejemplo. Sí, ahí sintieron el efecto del mi bemol. Cómo el mi bemol tiene una relación con el mi bemol en esta parte y está también determinando una estructura, digamos, una estructura de subdominante. Y el quinto grado aquí es importante, también es muy relevante y está determinando otra estructura de dominante desde aquí. Entonces podemos ver que si hacemos una reducción mínima de la estructura melódica de estos dos compases, la reducción mínima es el mi bemol, el mi bemol y el fa. O sea que el cuarto y el quinto grado aquí yo los siento como estructuralmente como lo más importante, como lo que está en el fondo, por decirlo así. Mientras que en el primer compás lo que yo siento como estructuralmente importante es el si bemol del inicio y el do que nos dé este sentido suspensivo. Ahora, en el siguiente compás podemos ver que aquí es relevante que vuelve a comenzar con el fa. Aquí podemos comprobar cómo el fa en efecto está formando una referencia importante. La nota fa está en el tiempo fuerte funcionando como apoyatura del mi bemol. Es decir, volvemos a los dos grados importantes o estructuralmente fundamentales de esta melodía que es el quinto y el cuarto. Y aquí lo podemos otra vez enfatizarlo. De hecho, aquí vamos a marcarlo también porque sí es importante. Y vemos que otra vez quinto, cuarto, quinto, cuarto, quinto, cuarto para hacer la progresión al tercero que es un grado definitivo de la tonalidad. Y bueno, y esta progresión es para terminar en el segundo pero el segundo ya está en paréntesis porque no es un grado principal. Ya es un grado secundario. Y ya hablamos de este do que como segundo grado lo que está haciendo es generar un sentido suspensivo en la melodía porque el do es activo. O sea, el segundo grado es activo. ¿Activo hacia quién? Para resolver al primero. Y que esta resolución pues no se cumple y la forma nos queda como abierta. Entonces, si hacemos este, teniendo este análisis presente podemos ver cómo los grados principales nuevamente tienen un papel esencial en la estructura melódica y cómo hay otros grados que están en paréntesis que van funcionando como elaborativos o auxiliares de esos principales. Al determinar o al revisar que la melodía en efecto está construida de esa manera pues podemos determinar que el pensamiento de Mozart, como dijimos, es tonal. Entonces vamos a tomar ahora, vamos a tomar la melodía y vamos a tomar enseguida la estructura fundamental. Ahora la estructura fundamental de nuestro análisis. Suspensivo, subdominante. Podemos ver que la melodía se siente o se puede presentir en esta estructura fundamental. Ya aún podríamos seguir haciendo más reducciones como la que mencioné en estos dos compases es muy claro que la estructura descansa sobre el cuarto y el quinto grado y eso sería lo más fundamental. Ahora, eso es en cuanto a la estructura tonal. En cuanto al análisis del contorno, que ya lo hemos hablado antes yo aquí estoy poniendo las notas de inicio y la nota de fin de cada fragmento melódico de cada unidad melódica y simplemente lo que voy haciendo es trazar exactamente los mismos sonidos me van dando el trazo para ir generando lo que llamamos el análisis del contorno melódico. Y aquí podemos ver que a diferencia de las melodías anteriores aquí el contorno está basado en un ascenso hasta la nota si bemol. Podemos ver que hay un desplazamiento de octava desde el si bemol del inicio hasta el si bemol de la octava superior y la melodía es ascendente pero en este análisis que estamos comprobando que ahí estamos observando que la melodía no es una simple escala sino que todas las curvas que me van indicando los procesos de compensación y de contorno melódico que van generando al contorno melódico es decir, podemos ver que la melodía no sube así de un jalón como si fuera una escala sino que hay como una especie de resistencias antes de llegar a la culminación y este es el diseño que parte del grave hasta llegar al punto culminante agudo. Ahora podemos ver que las curvas melódicas o los contornos en las siguientes unidades melódicas podemos ver que ahora consisten en curvas descendentes y podemos ver con toda claridad como la tendencia es ir descendiendo. Entonces aquí está bien claro que si sumamos todas las gráficas de los contornos tenemos un arco es decir, el arco viene de aquí llega hasta el punto alto y luego comienza el descenso melódico. El descenso melódico nuevamente se va haciendo en capas no baja de un solo golpe en forma de escala sino que tiene una primera acción una curva pequeña luego otra curva descendente y vuelve a retomar y va bajando gradualmente hasta llegar al punto final. Entonces ahí podemos ver los principios de elasticidad melódica podemos ver como a una acción ascendente le sigue una descendente y podemos ver que el ascenso tiene como un mayor ímpetu y el descenso ya está como más digamos moderado por decirlo así como una pelota cuando rebota no es lo mismo el ascenso que el descenso por decirlo de esa forma. Entonces aquí podemos ver con claridad los principios de elasticidad y flexibilidad en la melodía. El siguiente punto del análisis es lo que llamamos el análisis de la lógica o la sintaxis temática y aquí está bien claro que el primer compás forma la primera unidad y está articulada por el silencio y el segundo compás forma la siguiente unidad articulada con el silencio y podemos ver que este compás 2 es muy similar al primero por eso está nombrado como A y A1 A1 porque es esta secuencia de este. pero aquí podemos ver que el diseño melódico es diferente al anterior y en el ritmo se ve muy evidente el cambio por lo tanto es la B y podemos ver que aquí tenemos ritmos también diferentes a los anteriores por lo tanto es la letra C. En este caso lo que me está diciendo el esquema A, A, B, C es que hay una riqueza en la construcción melódica de Mozart. Nosotros habíamos visto en la Musette de Bach que es más sencilla porque era A, B, A, B. En cambio en esta tenemos A, A pero la A no es una repetición simple sino que es una secuencia de la anterior y luego viene la B y la C que son factores de cambio o de variedad con respecto a la... lo que quiere decir es que tenemos una melodía como más rica en ideas esto se debe a que estamos en un movimiento lento si fuera un movimiento rápido como el de la Musette pues la estructura ya vimos que es más sencilla. Entonces si Mozart planteó A más A más B más C ¿qué es lo lógico que debe seguir? obviamente por lógica no puede seguir la D debe seguir de vuelta la A o sea A más A más B más C y debe regresar la A que es de hecho lo que hace Mozart aquí vuelve otra vez la letra A ¿sí? o sea vuelve a la idea principal porque recuerden que la repetición es la que nos da los puntos de referencia y la cohesión mientras que los cambios en las letras nos están indicando los factores de cambio y de desarrollo o de variedad eso ya es lo que indicamos con ese análisis el siguiente análisis es el de las marchas por segundas y aquí me gustaría agregarles algunas otras ideas que también son van a ser útiles para el análisis y entender cómo está construida una melodía entonces aquí primero yo estoy viendo que en el primer diseño yo siento una marcha por segundas muy significativa y es de Si a Do y siento que esa es una estructura fundamental en la melodía hablando en marchas de segundas ahora lo de en medio lo puse en esta forma y en paréntesis porque aquí lo que yo estoy sintiendo en la parte de en medio es un proceso simplemente más bien de escala aunque claro no está la escala tan literal pero el efecto de la escala es como muy evidente es esto lo que tenemos aquí entonces el efecto de la escala es evidente por esa razón esto yo no lo analicé como marcha por segundas sino lo analicé como escala y como estructura de escala entonces lo marco de esta forma en cambio la marcha por segundas yo la siento aquí y eso está organizando la melodía en el segundo compás es lo mismo de mi bemol a fa ahí está la siguiente marcha por segundas significativa y como es una idea similar a la anterior ahora lo que está en medio yo lo estoy indicando como un proceso de escala fa sola así que es lo que tengo aquí indicado aquí en paréntesis ahora en la siguiente parte aquí por ejemplo yo lo que estoy diciendo en este análisis es que las acciones melódicas aquí yo lo que siento en un plano importante son los procesos de escala por eso esto lo estoy analizando de esta forma estoy indicando que aquí hay un proceso de escala o escalar y por eso lo pongo en paréntesis y aquí hay otro es decir hay dos procesos de escala en este compás sin embargo aún dentro de esta estructura melódica hay una estructura importante que es una marcha por segundas y es esta la que indique con el corchete aquí de sol a la nota fa pueden ver de sol a la nota fa y ya vimos que el fa de hecho tiene relevancia porque el fa está apoyado por las notas auxiliares ya lo vimos en el análisis tonal ya vimos que el fa es importante entonces aquí podemos ver que el efecto de la nota sola la nota fa es fundamental y por eso la estoy marcando aquí sería como algo esencial en la melodía es muy evidente se siente y lo pueden comprobar y si hacemos esta reducción pueden comprobar como también la estructura simplemente está descansando en dos procesos de escala es decir eso es lo fundamental y si nos vamos a un nivel todavía más fundamental nos quedamos con el sol y el fa ahora podemos ver que aquí la nota fa en efecto forma una relación importante ya lo vimos en el análisis tonal como este fa es un grado que está ahí presente y por eso estoy usando la ligadura que ya vimos este recurso en los análisis anteriores cuando una nota es recurrente pero esa nota recurrente tiene realmente un peso importante en la estructura porque aquí vemos que el fa es terminal y aquí el fa está apoyado por los grados auxiliares que ya vimos en paréntesis y luego el fa vuelve a tomar relevancia en el otro compás por eso estoy indicando esta relación del fa ligado entonces aquí ya hay varias cosas estoy diciendo que en la melodía está organizada por una marcha de segundas que es de sol a fa estoy diciendo que la estructura melódica descansa en dos procesos escalares y que dentro de la estructura general hay un grado importante que sirve como eje que es la nota fa que ya la marqué aquí y esto por supuesto esto lo percibimos esto no es nada más como para que casi una teoría esto lo podemos escuchar después podemos ver que de la nota fa aquí yo siento una marcha por segundas muy importante por eso están aquí los corchetes y con las notas unidas pueden ver que la nota fa ahora sigue a la nota mi aquí luego a la re y a la nota do en este caso yo no siento el efecto de una escala simple como aquí sino aquí en realidad yo percibo que hay una marcha por segundas entonces que está partiendo desde aquí sol fa que es el fa de aquí el fa se vuelve a relacionar aquí que lo indica la ligadura igual que aquí el fa y sigue mi re do mi re do y esto sería una estructura fundamental que está organizando la melodía ahora agregamos el siguiente nivel que es este y ahora tomamos a la melodía tal como está y podemos ver como la melodía tiene una organización muy precisa gracias a estos procesos de marchas por segundas podemos seguir agregando más elementos en el análisis por ejemplo yo aquí veo que la nota sol también es una nota que produce una relación importante yo la marcaría así en este caso la nota sol que la tengo aquí y que es un grado secundario vuelve a tener una posición muy importante porque es el inicio de la siguiente frase y aquí yo veo una relación significativa sin embargo la nota sol no es tan importante como la nota fa la nota fa podemos ver que tenemos tres ligaduras aquí que me están indicando como ese fa es importante y además ese fa está apoyado por sus grados auxiliares o sea que ese fa es más relevante todavía estructuralmente hablando que el sol aunque el sol aquí sí tiene una cierta importancia también podríamos hacer esta relación en el do aunque es una relación más lejana y poner una ligadura muy larga hasta el do de aquí acuérdense que esas ligaduras nos están indicando como relaciones como sonidos que están sirviendo como ejes en la melodía eso es lo que estamos indicando con la ligadura en este nivel de nuestro análisis y claro podríamos seguirnos extendiendo podríamos decir que este fa lo relacionamos con este pero esto también va dependiendo de cómo vamos escuchando para mí el fa en este lugar lo indico con la ligadura sino con lo anterior porque para mí tiene una forma una relación importante y aquí el sol sí tiene relevancia y lo marco de esa manera inclusive el do si lo ligo al do de aquí para mí sí tiene un sentido práctico porque sí es algo que está afectando a la percepción de la melodía o sea el do aquí es importantísimo porque a la primera idea le da ese sentido como de indefinición como de pregunta que falta la resolución y este do vuelve a ejercer su efecto al final de la melodía otra vez en el mismo sentido o sea ese do no pasa desapercibido y sí sería viable en ese caso poner una ligadura muy larga entre esos dos dos conectados por decirlo así por último tenemos el ritmo de frase que eso también ya lo vimos en las clases anteriores el ritmo de frase en este caso al escuchar la melodía es claramente uno más uno más dos esa sería la composición o sea la composición es dos monómetros seguidos por un dímetro ahora sin embargo aquí hay algo el dímetro como es un tiempo lento y no es una melodía en alegro o en presto y así podemos ver que hay una mayor riqueza melódica y hay una riqueza de figuras y eso es propio de los movimientos lentos entonces este dímetro se puede descomponer en metros más pequeños y es perfectamente viable y no sería una exageración podemos ver entonces que esta figura esta forma una pequeña unidad que la marque aquí y esta otra figura pueden ver que esta figura es similar a esta y la estoy indicando aquí y luego aquí tenemos otra figura diferente a las anteriores y la estoy marcando en este lugar o sea podríamos este dímetro subdividirlo en medio compás más medio compás más un compás esa métrica podría estar contenida dentro de esto y tiene implicaciones prácticas porque si ustedes ven y escuchan la melodía aquí yo siento que debemos de ir haciendo pequeñas articulaciones es decir no tocar todo esto legato sino vamos haciendo pequeñas articulaciones aquí si ahí pueden sentir como fui haciendo una pequeña pausa muy pequeñita que está transmitiendo precisamente este sentido pero el metro general o sea el general el nivel principal es dos compases un ritmo de dos compases ahora digamos en el fondo que se siente como estructura fundamental se siente una métrica de medio más medio compás más un compás pero aquí no aquí si es muy claro que es uno más uno aquí no hay aquí yo no siento que haya necesidad de dividir y no sería como lógico aquí lo que puse en las letras fue nada más lo mismo para que fueran relacionando los motivos o la sintaxis temática el primer el primer monómetro es la letra A el segundo monómetro es la letra A1 y el dímetro que tenemos aquí que tiene la letra B y C bueno la letra B yo la subdividí la subdividí en B1 y B2 o sea la B es esta pero la subdividí en B1 y B2 y la C sería esta o sea que el ritmo de frase es uno más uno más dos en un nivel amplio y en un nivel más detallado al que se presta la melodía o sea importante se presta es uno más uno más medio más medio más un compás eso sería el análisis en cuanto al ritmo de frase y por último pueden ver que hay hay tres criterios que vamos a tomar en cuenta y que los escribí aquí que también nos van a ayudar a entender la construcción de las melodías y esto es importante para que lo apliquemos en nuestros análisis y estos conceptos se llaman gama arpegio y compensación entonces la gama son las simples escalas nosotros sabemos que en la música hay muchos pasajes construidos en forma de escala ahora la escala es un proceso simple es un proceso más directo y las escalas son las que indicamos aquí los cuando la melodía tiene en su forma procesos escalísticos muy evidentes son los que estamos marcando en estas relaciones de grados conjuntos entre paréntesis recordando que esto no son marchas por segunda sino son procesos escalísticos que están contenidos en la gama gama es un nombre alternativo a la escala a la palabra escala esto el corchete es diferente con el corchete yo no estoy indicando aquí gama lo que estoy indicando son marchas por segundas que es un nivel más profundo en la estructura la escala es algo más inmediato como aquí aquí es bien obvio que la melodía está conformada por procesos de escala o sea que aquí al poner estos grados conjuntos en paréntesis estoy diciendo que ahí la composición de la melodía está fundamentada en la gama en cambio el arpegio pues es cuando los acordes están arpegiados en este caso no tenemos arpegios relevantes en esta melodía es digamos es muy valga la redundancia es muy melodiosa es muy lírica esta melodía entonces se mueve más por grados conjuntos el arpegio lo vimos por ejemplo en el minueto en re menor que vimos en clases anteriores aquí en este lugar ahí está el principio del arpegio ese sería un ejemplo en ese minueto que vimos donde la melodía tiene un patrón que precisamente se clasificaría en esta forma de arpegio y no en la de la gama ahora pero tenemos otro principio que es el de la compensación y pueden comparar la diferencia la diferencia es que cuando hablamos de compensación la melodía no sube y baja en estas formas así tan obvias sino que la melodía cambia sus direcciones sube luego baja sube baja sube baja esto es lo esencial que estamos haciendo en contrapunto salta la melodía y compensamos aquí tenemos otro ejemplo de compensaciones con saltos es decir la melodía no se mueve en estas líneas rectas que lo hace la gama sino aquí se mueve en curvas y la compensación es lo que precisamente observamos en los procesos de la gráfica de las que hemos ido trazando ya es decir las gráficas aquí me están dando la idea de cómo la melodía está construida en base a las compensaciones mientras que los procesos en paréntesis por grados conjuntos me están dejando claro que la melodía tiene en su estructura procesos de gama y en este caso en este ejemplo no tuvimos procesos de arpegio que si lo vimos en el minueto en re menor que les puse hace un momentito como muestra entonces bueno este es un análisis más elaborado pero este sería ya un análisis completo de cómo deben de ir practicando ya sus análisis y acostumbrarse a analizar este es el análisis digamos ya en su nivel técnico ya están usando técnicas de análisis pues un poquito más sofisticadas no es el análisis tradicional el que estamos llevando pero es un análisis intuitivo esto es importante no estamos viendo análisis shankeriano que es profundo es importante pero muy complejo no estamos llevando eso no estamos llevando las ideas de autores como Leonard Meyer y así sino estamos haciendo simplemente un análisis que deriva más de la experiencia musical ni siquiera esto les puedo decir que está en un libro en concreto sino que estamos tomando ideas de muchos autores las ideas de muchos autores y poniéndolos al servicio de nuestra propia experiencia musical entonces bueno este sería ya ahora sí un ejemplo del protocolo de análisis que deben de seguir para los ejercicios que les voy a ir dejando en la primera actividad y aquí pues podríamos hacer varias actividades ya como un foro de discusión porque la verdad esto serían temas para un análisis daría mucho de qué hablar porque podríamos estar algunos de acuerdo algunos no de acuerdo con los puntos de vista desarrollados algunos escucharían de una manera otros escucharían de otra forma pero lo importante lo que sí es muy importante es que sepan fundamentar sus percepciones musicales que las sepan explicar y fundamentar de una manera técnica como fundamentales y explicarlas como músicos no como aficionados de eso se trata ahorita lo que estamos también haciendo y esto sería todo y con esto terminamos el análisis melódico fue una clase larga porque ya concluimos con el análisis de la melodía y vamos a ver ya otros temas en las siguientes clases no como aficionados en las siguientes clases en las siguientes clases